Hola guardianes, ahora vamos a hacer el reto de escalada super arriesgada. Este es un reto, también requiere paciencia y como pueden ver, lo hice en el teléfono porque ese letrero que está ahí en la parte de arriba estorba un poco cuando ustedes están buscando cuáles pisos traen algunas púas en la parte de arriba. Ustedes van a poder agarrar cada moneda dependiendo de su decisión. Pueden pasar entre los picos y aquí desde el principio practico un poco el salto que van a tener que hacer pasando los primeros 130 mil puntos. Van a tener que saltar bastante, entonces por eso estoy saltando desde antes. Ahí pueden ver el pollo, iba a decir el patito, pero no, estos son feos, son pollos. Y tengan mucho cuidado de no saltar cuando ellos estén arriba de ustedes. Normalmente el juego te va a guiar para donde debes correr. Y va en rondas, por ejemplo, aquí la ronda es de bloques que van apareciendo. Hay cinco cuadros, cinco bloques en cada piso y va a haber siempre uno vacío. A partir de que pasa en esa parte, viene el pollo jefe. Pero como pueden ver, pues ya lo vencimos. Si tienen la suerte de que aparezca exactamente donde ustedes van a tener ahí un... Un secreto, un bloque que se rompe para aventarle los picos. Tienen ventaja. Con algo de práctica ya van a poder pasar entre los pollos, entre los picos también. Y esto les va a acelerar. Pero háganlo como ustedes estén más cómodos. No hace falta hacerlo tan rápido. Esa parte es saltar y saltar directo porque si no, no va a salir. Estos bloques que están ahí azules resisten un piso completo. O sea, tú puedes pasar por ellos sin ningún problema. Y esa moneda ya no me salía, no me dejaba agarrarla. Al inicio para hacer el reto yo no iba por las monedas. Porque... Solo da mil puntos. Cada moneda da mil puntos. Y cada piso que tú saltas te da 300 puntos. Aquí ya viene el segundo jefe. Para el segundo jefe necesitas pegarle dos veces. Ahí está el primer golpe. Hay veces que sale más rápido, pero necesitas lanzarte un poquito para poder echarle los picos. Digamos, directamente. A ver que sube. Hay una jugada que es más difícil de hacer, pero ahí está. Listo, ya está. Esperan a que el pollo se vaya. Saltan. Ahí está. Sigan. Van agarrando las monedas. Saltan cuando ya no está el pollo encima de ustedes. Y para esta parte siempre es bueno que ustedes se preparen del lado izquierdo. Estos bloques recuerden que se rompen tan pronto ustedes los pisan. Entonces no afecta mucho la forma de subir. Eso, de todos modos, se tiene que ser rápido. Ahí nuevamente hay bloques azules. Si el juego se los permite, pasen, pisen los bloques y agarren las monedas. Y ahora viene la parte transparente otra vez. Aparecen tan pronto ustedes los pisan. Yo casi siempre aquí estoy mirando hacia arriba para ver cómo están los bloques y cuáles son los que puedo pisar. Y ahora sí vamos al tercer jefe. Nuevamente nos ponemos en alguna posición en la cual... Ahí está el primer golpe. Aquí necesitamos darle tres golpes. Tres golpes. Vamos. Apenas piso el bloque y yo luego salto. No me quedo más tiempo. Si tienen dos bloques cerca pueden dejarse caer en uno. Y lanzarle los picos del siguiente bloque. Pero a veces eso puede ser un poco arriesgado. Ahí está el segundo golpe. Suben para que se acomode el pollo jefe. Y... Ahí hay que saltar. No hay de otra. Ahí está el tercero. No bajen demasiado por agarrar las monedas. Es más valioso que ustedes sigan subiendo. Entonces aquí alcanza a agarrar las monedas. No siempre va a ser así. Pero no hay problema. Pueden pasar entre los pollos entonces. No hace falta que se esperen tanto. Ahí está. Seguimos subiendo. Y ahora otra vez del lado izquierdo. Aquí es la parte difícil. Necesitan saltar a la orillita de la ranura. A la orillita del bloque. Y el juego los va a acomodar directamente para el siguiente salto. No tienen que irse tan a la orilla. Es bueno saltar un poquitito antes. Y lo pueden hacer practicar en la primera fase del juego. Ahora sí. De hecho, igual a esa va a ser ya la que sigue. Y habrá que hacerla dos veces. Ese salto. Al principio, lo primero que hice fue caerme porque no sabía yo cómo saltar todo eso. Pero ya después le agarras el modo. Y ya. Te das cuenta que el personaje puede saltar una distancia más larga. Aquí saltas otra vez. Es el transparente. La diferencia es que hay más enemigos aquí. Sigo agarrando monedas. Les digo que es para no tener que saltar, subir tanto. Y vamos al cuarto jefe. Ahí está. Primer golpe. Trato de echarle siempre los picos encima, pero a veces no alcanza. Seguimos subiendo. A ver ahí. No. No llega. Hay que subir. Ahí estamos muy lejos del bloque. Y el patrón del jefe siempre va a ser. Subir. Y moverse a un lado. Subir y moverse a un lado. A ver ahí. ¡Oh! No puede ser. Ese sí era, pero no lo pisé. Me ganó la atención. Pero ahí básicamente lo pegaba así. Por ejemplo, ahí ya era golpe directo. Bien. Estaba yo un poco lejos, pero sí. Ahí no le alcanzo a pegar. Hay que tener cuidado. Ahí está. Tercer golpe. A medida que ustedes encuentran más jefes, van a tener que darle más golpes, entonces. Yo aquí ya no me arriesgo. Ya me fui. Ya terminé el reto. Aquí con estos 161 mil puntos ya tengo el reto. Pero ahí ya estaban un poco complicadas las monedas, entonces yo me sigo. Hasta ahí completa el reto. Pero, ¿qué pasa si tú no agarraste monedas? Tienes que seguir. ¿Qué hay más allá arriba? Otra vez repetimos el paso del largo alcance. Ahí está. Uno. Otra vez. Largo. Con cuidado. Saltan hasta en la orillita. Pero no tan en la orillita. El juego solito te va a ajustar a la siguiente casilla. En la parte del salto. Aquí ya me voy. Dije, no, yo ya no voy a llevar esa moneda. Eso sí. Y de nuevo, en la zona transparente. Cada vez hay más pollos. Ese es el aumento de dificultad que se va teniendo en el juego. Si en algún punto llega a haber dos pollos, no lo sé. O más pollos. Ahí está el primer golpe. Sale rápido el primer golpe. Pero también depende algo de suerte y quedarte, digamos, de un lado en específico. Ahí va. Vamos al segundo. Se escapó. Sigan buscando pegar. Vamos. Ahí está el segundo golpe. Cuando vean que ya está en su piso, no se esperen mucho porque hay veces que si saltan, caen en un bloque de estos que se rompen y nos puede dar problemas. Tercer golpe. Como les decía, a veces van a poder agarrar las monedas y a veces no. Listo. Ahí está. Y como aquí las monedas están al alcance, pues voy por ellas. Hasta ahí están al alcance. Dejo una y sigo. Nuevamente la zona de pollos y picos. Voy por mi moneda. Si deciden no agarrar monedas para hacerlo todo más rápido, no cambia mucho realmente. Y la moneda son tres, bueno, son mil puntos. Sería lo de tres pisos y un poquito más. Nuevamente monedas. Salten cuando ustedes sientan que está listo. Y nuevamente les digo, yo lo hice esto en el teléfono. En el teléfono porque... A pesar de que en el emulador había buena visión, ese letrero me tapaba del lado izquierdo. Y ahí ya puedo ver más. Y ahí, bueno, pues choqué porque me distraje. Fin. Pero ahí está el reto. Llegué a 213 mil puntos. Con esto tú ya tienes más que completada la hazaña. Que son ahí los tres nodos de 80% de... 80 mil puntos. 120 mil puntos. Y 160 mil puntos. Espero que tú también lo consigas. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo reto.